Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar del Hyundai i20N Rally 1 y como dice el título aquí, el sucesor híbrido del WRC arranca su prueba. Bueno, como sabemos la nueva generación de automóviles del mundial de rally con tecnología híbrida ya se está afinando incluyendo el nuevo modelo de la marca surcoreana Hyundai que ya inició su fase de pruebas en Francia para preparar su debut para la siguiente temporada 2022 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, para el año siguiente en 2022 el WRC va a sufrir una notable revolución con la introducción de la tecnología híbrida, así los hasta ahora conocidos como World Rally Car van a pasar a llamarse Rally 1 en virtud del nuevo reglamento de la FIA para el campeonato mundial de rally. Bueno, de este modo los equipos participantes en este campeonato comenzaron a probar sus nuevas máquinas híbridas entre ellos la surcoreana Hyundai que muestra por primera vez su nueva máquina que de nuevo emplea el famoso y pequeño deportivo i20N como base aunque añadiendo todas las características técnicas y la tecnología híbrida perfilada en el nuevo reglamento. Bueno, con esto este nuevo Hyundai i20N Rally 1 comenzó su fase de pruebas para esta misma semana con una prueba inicial en el sur de Francia que tiene una prueba que tiene como objetivo iniciar y como primer objetivo inicial comprender el comportamiento del coche, sus fortalezas y debilidades y planificar los próximos pasos de acuerdo con las conclusiones de esta primera salida. Según dice el equipo surcoreano en su comunicado, con esto los encargados de estas pruebas trabajaron en las diferentes áreas del automóvil recopilando datos y comparándolos con las pruebas iniciales en un campo de prueba privada precisamente en su cuartel central en Alemania. Bueno, es un momento especial cuando llevas un coche a la carretera por primera vez y como siempre hay algunos desafíos que afrontar. En el caso del Rally 1 2022 comenzamos desde cero con reglas completamente nuevas, un concepto diferente y un modelo base, el Hyundai i20N. Eso es lo que dice el máximo director de la escudería Hyundai Motors por Andrea Damo. Durante la sesión de la semana pasada hemos visto cosas interesantes, algunas que deben cambiarse y mejorarse, pero todo es parte del proceso y del trabajo. El equipo de Hyundai Motors ha hecho un trabajo increíble y ha trabajado muy duro para preparar el coche para la primera prueba en tan poco tiempo. Por supuesto, estamos al comienzo de un largo viaje, pero creo que tenemos tiempos interesantes por delante antes del Rally Monte Carlo 2022. Bueno, luego de estos primeros pasos, o sea, luego de estas primeras pruebas, Hyundai Motorsport tiene el propósito de pulir el desarrollo de esta máquina con un intenso plan de pruebas en diferentes rincones de Europa que va a permitir ir evaluando también su rendimiento antes de que se produzca su debut de manera oficial en el campeonato mundial de Rally de la temporada 2022. Bueno, por ahora Hyundai nos dio detalles acerca de su nuevo tren motriz híbrido, aunque sí se sabe que por reglamento va a poseer un motor eléctrico de 100 kilowatts, lo que equivale a tener 131 cv, que en total junto con un bloque turbotérmico de 1,6 litros podría tener una potencia de 500 cv, eso sí, a costa de un mayor peso y una aerodinámica más simplificada que en el WRC de hoy en día. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.